Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a esta segunda parte de este custom map de Hogwarts Chicos, este impresionante custom map, estoy viendo el rayo de la caja, vale, este impresionante custom map de Harry Potter como veis Y bueno, tengo bastantes cosas que deciros, lo primero de todo, la primera parte la tenéis justo abajo en la descripción, vale Para que vayáis a verla si no habéis ido a verla, muy importante ir a verla porque está muy guay Así que, ya sabéis, machacadla por ahí, ir a verla si no habéis visto Y si ya estáis por aquí de vuelta, he encontrado la M229 que me la voy a coger directamente Ahí está, espérate, ¿era la misma? ¡Lol! Si era la misma, solamente era comprado munición, madre mía Rubenillo, pensaba, no sé por qué he creado otra arma, se me ha ido la cabeza Vale, el caso importante al cortar la primera parte de ayer, resulta que me encontré aquí esta mina, vale O sea, estaba aquí y yo no la había visto, vale, si nos dice 10% durante 7 segundos, vale Eh, pues lo dicho, tenemos esta mina, lo que estoy viendo es que no está precisamente muy chetada Pero... más bien nada, pero bueno, no pasa nada, vale Pues tenemos gente, eh, esta mina, Titan y Quirribai, así que vamos a pasar de ronda Ya tengo munición de armas, así que vamos a hacernos puntillos, voy a hacer pelotas, vale Y me tengo que hacer 10.000 puntos, vale, si no visteis la parte de ayer, como digo, vais a decir ¿Por qué? Pues tenéis que ir a verlas, vale Así que bueno, vamos a hacernos los 10.000 puntillos, voy a hacerme pelotas por aquí, me lo sale fácil Tengo 6.000 y esto en un par de pelotas se han hecho Así que venga, que vayan viniendo todos y directamente cuando los hagamos Cataplasma, por Hogwarts, tenemos que entrar a Hogwarts, chicos Así que bueno, vamos allá, espero... espero que mire esta segunda parte, vamos a ver qué tal Hemos hecho de momento lo que es los alrededores de Hogwarts, vale, los jardines de Hogwarts Y hoy pues supongo que visitaremos el castillo, vale, así que... bueno, es que hay que entrar por la puerta O sea, habrá que entrar sí o sí al castillo, así que... vamos a ver qué tal está por dentro Y a ver si mola y tal A ver... eh... y como siempre, evidentemente, pues... mmm... si os mola Harry Potter Pues supongo que os molará el custom Pero bueno, por cierto, también, como siempre, el custom, si no lo escuchasteis ayer Lo tenéis para descargar en la web de UGX, vale, que... muy importante, si lo queréis Pues está por ahí, vale, que salió hace poquitos días, no hace ni una semana Así que ahí lo tenéis, vale, se llama Hogwarts, tal cual Vale, vamos a empezar a matar Ahí estamos Me ha salido algo por ahí, será un por dos ¡Oh! Bendito Vale, voy a... antes de pillarlo voy a recargar el arma, vale Vale, vamos, vamos Vale, perfecto, que me vayan viniendo más Y lo aprovechamos al super máximo Y... Dios A ver si pudiera Vale Estaba pensando, ¿qué pocos vienen? Bueno, es que tengo 19 solamente Eh... vale, va Venga Esto por ahí Vale, opa ¿Dónde vas tú? Vale, perfecto, 9.900 Madre mía, hostia, pues podemos entrar ya, eh En realidad podemos entrar ya O sea que, de hecho, lo vamos a hacer, vale Vamos a entrar ya directamente al castillo, chicos Aunque no tengo más puntos, pero vamos a entrar ya No me gustaría joderme este respawn, pero bueno, vale Un, dos, tres Y ahí lo llevas Perfecto Vale Eso por ahí Vale, y este me lo voy a cargar Porque de momento creo que estos no... no palman, vale Voy a coger la calavera por si acaso, pero bueno Eh... vale Pues chicos, tenemos los puntos Vamos para adentro ¡Buah, chaval! ¡Ole spawn! ¡Lol! Acabo de habilitar spawns aquí dentro Vale, o sea... Brutal O sea... Eh... acabamos de entrar en el puto Hogwarts Vale, 3.000 pavos que vale esta puerta Estos son cuadros Eh... aquí no hay nada escondido ni nada Vale Tenemos esa puerta por 3.000 Esta que supongo valdrá igual ¡4.500! ¡Venga! Yo no sé que se han fumado a la hora... Esto ya, eh... lo dije en el episodio pasado, vale En el capítulo anterior Que básicamente, eh... Son los... los respawn de las cajas, vale Que yo diciendo, ¿qué coño es esto? Pues son los respawn de las cajas, vale Eh... Estatuilla, estatuilla Vale Y estas puertas que están así selladas No sé yo si es que sí ¡Oh! Mira, está la caja ahí No sé yo si es que simplemente es porque no se puede entrar ahí O es porque se desbloqueará más adelante o algo, tío Pero me raya mucho En serio, no sé por qué está así Eh... lo alista Evidentemente como que no Vale, por aquí No sé Si se podrá hacer algo Eh... tenemos únicamente la caja ahí Y las dos puertas de abajo Como digo, entonces no sé si es que esto está desbloqueado Hasta que hagamos algo Vale Eh... O simplemente es que en el juego sale esto Porque ya lo dije en el episodio anterior Vale, repito Así que ir a verlo En el juego simplemente saldrá esto Pero aquí como no lo van a usar Pues lo han cortado o algo No sé Puede ser Vale, a ver ¿Dónde está el zombie? Aquí Vale Opa Ahí lo llevas a tomar por culo Vale, perfecto Bueno, pues vamos a hacer de nuevo pelotilla Tenemos que hacernos 3.000 puntos para la derecha Y 4.500 para la puerta de la izquierda Así que Tenemos que hacernos bastantes puntos Digo yo que Estarán las bebidas que nos faltan Y... Y... Estoy pensando Mmm... Pa' Capunce no lo he visto Al final tampoco lo hemos encontrado Tiene que estar aquí dentro del castillo O sea... Sí, sí, sí Tiene que estar aquí dentro del castillo Seguro, ¿vale? Vale, perfecto Pues chicos Vamos allá Vamos a darle caña A vosotros por cierto Diréis Rubenillo, tío O sea, en serio Estás con la misma maldita camiseta Desde ayer O arro Lávate o algo O sea, dúchate Chicos Por favor O sea, yo creo que ya Es de lógica, ¿no? Que esto lo estoy grabando Todo en el mismo día Pero vosotros evidentemente Lo veis en días separados Pero para mí es el mismo día ¿Vale? Así que Eh... Yo creo que se sobreentiende Así que por eso Yo la misma camiseta Que luego habrá Alguno que me lo diga por ahí Rubenillo, tío Podrías cambiar esta camiseta Pero bueno Además, no Esta camiseta de grifindas No me la cambio Vale Eh... ¿Cómo va la pelota? Vale, yo creo que van bastantes ya Vamos a ir matando Vale Vamos, vamos Madre mía, por favor Si este arma Me basta esta arma Para ventilarmelos a todos, chicos En serio, o sea Vale O sea, un cargador me basta Para reventarme una pelota Increíble Y luego la munición Creo que son 1250 solamente Así que Me viene perfectísimo Me sale súper rentable este arma No es la mejor del mundo Pero bueno Y la Desert Cuando tenga problemas Hago plasma Y me los quito de encima Así, tal cual, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema Madre mía, no sé hablar Vale ¿Cómo va la pelota? Están los 19 Espera, vamos a juntarlos un poquillo Vale No sé si están los 19 aquí Yo aquí Creo que... Vale Es que siguen saliendo todavía O sea, Dios Por favor Con lo rápido que iban Que digo Oh, qué gloria Que puedo hacer pelotillas rápido Y luego resulta que se tiran 3 horas para salir ¿Se está desenfocando la cámara? Me lo parece a mí No sé Vale, a ver Venga Por favor O sea, parece que respawn era Tomás por el culo, tío O algo Dios mío Vale, a ver Yo creo que tienen que estar ya, ¿no? O sea, por narices Vale, vamos a matarlos Vale En fila recta Vamos Sí, señor Así me gusta Así me gusta a mí los zombies En fila recta Venga Funcionando Vale Perfecto 4.800 puntos Necesitamos 4.500 para una 3.000 para otra Así que Antes de abrir Como hemos pasado de ronda Básicamente voy a Esperarme a la siguiente ¿Vale? Vamos a hacer también Un par de bolas Y la Desert No sé si matará A dos de un tiro Pero con Un cargador Un cargador ¡Bla! Con un cargador Me cargo una pelota ¿Vale? Con un cargador De la De la M249 Esta Y tengo cargador y medio O sea que en principio Llegaré Bien A cargarme Las dos pelotas Porque son 41 zombies En principio No debería tener problema ¿Vale? Pero bueno Lo que me mola es que Digamos Tienen bastante espacio Para hacer pelota ¿Vale? Es verdad que desde el primer momento Desde que inicias el custom Los zombies ya vienen Todos follados Todos rápidos Pero Si que es verdad que te dan bastante Bastante espacio Para maniobrar ¿Vale? Para manejarte y tal O sea que no No hay mucho problema con eso Así que bueno No En principio Si medianamente Sabéis hacer pelota O sea Mirad todo el espacio Que hay para hacer pelota O sea No deberíais tener problemas ¿Vale? A priori Vale A ver ¿Vienes compañero? ¿Cómo está el tema? Espérate que siguen viniendo más ¿Sabes? Yo no sé ¿Qué demonios? Vale Vamos a venirnos para acá Y empezamos A matarlos Vale Va Venga compañeros Que os quiero ver ahí Eliminar de recta Vamos Vamos Madre mía Madre mía Y pa colmo Me sale munición O sea Pa colmo Si me quedaba solamente un cargador Y resulta que Por cierto Me los cargo Con menos de un cargador O sea Me han sobrado 29 balas Y Y todavía tenía 95 Del siguiente O sea Que hubiera Con dos cargadores De estos Me ventilo Ahora mismo Una ronda 14 O sea Brutal Vale Vamos a dejarnos Cojos Para entrar a Explorar el castillo ¿Vale? A ver que nos encontramos Vale A ver Vale Eso por ahí Vale 6 Bueno por dos Vamos a usarlo Porque total Nos da igual Ya que lo vamos a perder En realidad Vale Aquí tengo tres Y los otros Tarda muchísimo Muchísimo salir Pero muchísimo Vale Por aquí viene otro Es que parecen rápidos Pero el mapa también Como es la hostia de grande Tarda en la hostia en venir Vale Aquí están los seis Vale Perfecto Venga Juntaros todos Ahí lo llevas Vale Perfecto Porque además Es que me ha salido Y O sea Increíble De seis zombies Seis cojos O sea Y de los cuales Cinco lentos Tío Increíble Vale Vamos a abrir las puertas Chicos A ver que nos encontramos Vamos a ver primero La de 3000 Que es la más flojita A ver Para dejarnos lo bueno Para el final Digamos Vale Madre mía Esto es que es grande De cojones Esto se puede hacer algo No Mira Hostia Esto es para hacer La sala de duelos Esto no será Gran comedor ¿Verdad? Esto es una ventana Esto tiene pinta De que es la sala de duelos Por cierto El laikiri Que está aquí No sé si pillármelo De momento no me voy a pillar Porque no sé si hay límite de bebidas Vale Vamos a abrir Supongo que sea el gran comedor ¿Eh? ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué puto guapo! Es el maldito gran comedor Tío ¡Buah! Mira el cielo, tío O sea Todo mal A ver Esto Ya lo dije en el vídeo anterior ¿Vale? La primera parte Que las texturas Están sacadas del juego De Harry Potter Y la cámara secreta ¿Vale? Del juego de PC ¡Oh! ¡Speed Cola! Vale Entonces ¿Qué sucede? Pues que este juego Tendrá Más de 10 años Y de 12 yo creo ¿Vale? O sea Tiene la vida Entonces mirad los gráficos O sea No tienen ni O sea Fijaos eso Bordes, tío Es increíble Y además Encima los han pasado A otro juego Los han portado Evidentemente Algo de calidad Habrá perdido Vale Tenemos aquí La silla De Dumbledore ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Honey Badger! ¿What? Si os digo Que no sé Qué arma es esta Me suena Pero no sé Cuál es No sé Vale Tenemos Espeed Cola Que vale 3000 Y por aquí Tenemos Eh No fastidies Que tenemos La máquina De comprar Cosas Cosas Chaval O sea Tenemos la máquina De comprar Cosas Tío ¡Lol! ¡Hala! ¡Hala! O sea Y podemos comprar Betis Esto Trampa eléctrica Trampa de osos Agujeros negros ¡Hala! Chaval Hostia, tío Increíble Vale Esto es un pastizal Eso sí Eh Vale 3000 Entonces el final Estará por lógica Porque tiene final Pagable ¿Vale? Estará en la otra puerta ¿Vale? O sea que Vale Vamos a hacernos Pues puntos Eh Volvemos afuera A ver Para afuera Madre mía Venga Funcionando los dos Vale Tenemos ahí el El Espeed Cola Así que vamos a pillar El Espeed Cola Evidentemente Ya que con esta arma Eh Como que evidentemente La vamos a necesitar Y Eh Nos hacemos 3000 Y 4500 Para la puerta De al lado Y De esa manera Eh Pues Supongo que ahí está Al final Es que no lo sé Pero supongo que sí Vaya No Me extrañaría mucho Que no estuviera ahí Chicos La verdad Por cierto Me molaría que me dijierais En los comentarios Chicos Eh Que sé que hay muchos Que molan los custom maps Y tal ¿Vale? Eh Que me dijierais Que os parece este custom ¿Vale? Para vuestro gusto Como es En plan Yo para mi gusto Personalmente Evidentemente Para jugar Dos personas Además Hay bebidas Eh Que si lo visteis La primera parte Hay bebidas Que son solamente Para el modo De más de una persona ¿Vale? No para O sea Están No están disponibles Para el modo De solo De jugar solo ¿Vale? Entonces Esas Molaría verlas Y tal Porque digo Aparte El mapa Es muy muy grande Como estáis viendo Es bastante grande Entonces Yo creo que evidentemente Es un mapa para dos ¿Vale? Eh No sé por qué Me recuerda mucho Al mapa que jugué De Super Mario No sé si lo recordaréis Hace tiempo lo jugué El de Super Mario Con Zoco Y me recuerda mucho No sé si es por el tipo De texturas o qué Pero me recuerda mucho La verdad Pero este evidentemente Es más nuevo Por tanto Es bastante mejor ¿Vale? Eh Está Más curradillo Aquel era más simple Este tiene más cosas ¿Vale? Pero Básicamente Como digo Me recuerda Aquel no sé por qué Pero bueno El caso El custom Si os mola Harry Potter Chicos A mí personalmente Me mola O sea Básicamente Lo que han hecho Ha sido traspasar Las texturas Del juego De Harry Potter Las han pasado Este juego ¿Vale? O sea Es tal cual Lo que han hecho Así que Eh Tengo que revisar ¿Es cierto? Vale nada Estaba pensando En las enredederas Que habíamos visto Al principio Pero bueno Básicamente Como digo Han hecho eso Ha sido traspasar Las texturas Pero también Evidentemente Han metido cosas Por ejemplo Lo de la caja La han puesto En un ataúd Y Que cuando no están La localización Son los osos Quemados ¿Vale? Prendidos con fuego O sea Las armas Ha metido Lo de Lo de Buried ¿Vale? Bueno La lápida Ha metido Lo de Buried Me refiero Lo de la mano De la derecha Por ejemplo ¿Vale? Entonces Está bastante guay Y lo bueno Es que tiene contador Tío Es que hay custom Que no tienen contador De zombies Y es como Por favor Si es un custom Dame contador Tío Dios Vale Vamos allá Empezamos a matar Vale Vamos Vamos ¿Cuánto tengo? 6.000 Eh Voy a pillar Spickola Antes de nada Si voy a pillarme Spickola Y luego ya Hacemos puntos Para Lo que nos falte Para La puerta de la izquierda ¿Vale? Pero primero voy a pillarme Spickola ¿Vale? Porque Me va a venir muy bien Así que A ver Vamos a ir por ella Y no sé luego Si pillarlo de la trap mode esa O sea La trap gun esta Como se llame La máquina esta de trampas Que te permite comprar Porque Está guay Pero ya la había visto En otro custom Me refiero Que no vais a ver algo nuevo Si habéis visto todos los custom No vais a ver algo nuevo O luego sea caso Básicamente es comprar Una torreta ¿Vale? Y colocarla donde tú quieras O sea No tiene misterio Me refiero Eh Vale Para afuera Esto sigue matando de uno Bueno saberlo Vale 3.500 puntos Con 1.000 puntos más Abrimos esto Chicos 1.000 puntos ¿Vale? A ver Eh 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 47 zombies Vale Ronde 16 Espérate que no nos pasemos el custom En la 17 ¿Os imagináis? Casualidad Si lo creo Va Eh Lul Me estoy quedando sin batería En la cámara Vale, vale, vale Espero no tener que parar A mitad Para poner a cargarla Y tal Porque Será como O sea Vosotros no lo veréis Pero si se me queda sin batería Será como parar Eh Media hora Más o menos Para cargarla Y continuar por donde iba ¿Vale? O sea Será Buah Una burrería Pero bueno Vale Vamos a hacernos La pelotilla esta A ver Si no da problema Es que O sea Vienen rápido y tal Sí, pero Pero Tienen los respawn Como a tomar por culo Entonces Te pueden aparecer De donde sea Y tardan 3 horas En venir O sea Tendrías 3 horas Para hacer una pelota Tío Y eso No sé O sea Si estoy aquí Molaría que me respawn Tendrías tan cerca ¿Sabes? Para Para hacer la pelota Más grande Ya que como digo O sea Más rápido Porque como digo El mapa es bastante grande Entonces pues Eso ha jodido Opa Vale Vamos Vale Vamos a empezar a matar ya Vale Vamos Vamos Madre mía Madre mía Es que Opa Device Ya Como veis Le cuesta un poco más Vale A por la segunda pelota Tenemos ya para abrir la puerta Pero evidentemente No vamos a matar cuando O sea No vamos a ir Ahora que nos va a venir una pelota entera ¿Vale? O sea Sería De locos Pero bueno Vamos a matar esta pelota Y ya nos metemos a ver que hay A ver de cuanto se fina Porque a lo mejor es un pastizal Que Madre mía Nos podemos volver locos ahí ¿Sabes? Pero Pero habrá que ver Vale Esta pelotilla Parece que medio Está viniendo rápido Pero bueno Medio Medio Vale A ver Por cierto No he comprobado esto El piccola Bueno Vale Es que esta arma en general Tarda muchísimo en recargar En serio Y Es un asco Pero bueno Vale Vamos Vale Pues tenemos este zombie solo Ah no Tenemos tres Que no me habían ni venido todos todavía Ojo Cuidado Vale Vamos a hacer una pelota entonces Con estos tres Para dejarme un cojillo Vale Ahí estamos Vale Perfecto Tenemos Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tenemos cojo lento Así que Vamos a abrir la puerta Tengo 8500 700 puntos Me van a sobrar 4200 Y Bajamos a las mamorras Lol ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Coño es esto? Es un hueso O sea es una calavera De dinosaurio Vamos a bajar a las mamorras En serio Lol Pero esto es tochísimo Tío O sea De verdad Este mapa es tochísimo Tío O sea Pero que todavía me quedan puertas Por abrir Pero yo me voy a morir En este mapa Para abrirlo entero Por dios O sea ¿Estáis viendo esto tío? Esto es muy grande Para mí Eso me dicen todas Tenía que decirlo Y lo sabéis 4500 O sea Vale Podemos comprar Más de dos bebidas O sea Más de cuatro bebidas Perdón Vale De momento tenemos 9000 puntos en puertas Que nos queda todavía Esto no se puede hacer nada Que burrería En serio O sea Vale Estas están bloqueadas Y eso tiene que ser el final ¿No? Esto nada Vale Y aquí Vale O sea Esto tiene que ser el final Me juego lo que sea Lo que pasa es que habrá que abrir primero Las otras puertas Vale Vale Pues vamos a Hacer más puntos Vale Y bueno De hecho es que No se si Es que no se cuanto nos quedará No se si cortar por aquí Y hacer una tercera parte Creo que si Es que creo que voy a hacer una tercera parte Dios No me molaría porque Eh Bueno Mira Eh Vamos a cortar por aquí Vale Vamos a cortar Esta segunda parte Si Veo que la tercera parte Me ha durado poquito Vale No se cuanto me durará Si veo que ha durado poquito Eh La juntare con la segunda Y si estáis viendo Que este mismo vídeo Dura bastante más Eh De este momento En el que voy a cortar Sabréis que están juntos ¿Vale? De hecho a lo mejor Habré cortado este trozo Si no pues Mañana como siempre Tendréis la tercera parte Chicos ¿Vale? La tercera parte Y final Ya porque nos quedan Esas dos puertas No creo que sea mucho más grande El mapa ¿Vale? Pues si no sería Una locura Pero bueno Eh Lo dicho Espero que os haya molado Esta segunda parte Eh Nos hemos metido a Hogwarts Es brutal el mapa de grande Pero Pero bueno Lo dicho Mañana tendréis la tercera parte ¿Vale? Si os ha molado Ya sabéis Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con la tercera parte Chicos Hasta mañana Y adiós